Buenas tardes señor, ¿le puedo hacer dos preguntas para un canal de YouTube? ¿Cómo? Le puedo hacer dos preguntas para un canal de YouTube. Venga. Sí. La primera pregunta es ¿Cómo se llama el Libertador de Venezuela? Libertador de Venezuela. Muy bien. Muy bien. Y la otra pregunta es ¿Qué moneda usan en Francia? ¿El peso francés? No, el euro. Muchas gracias. Ok. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Camilo. Camilo, listo, son dos preguntas fáciles. La primera es ¿Cómo se llama Libertador de Colombia? Sí, como se atende de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacio de Venezuela. Bueno, soy un Bolívar más latinoamericano. Ok. Y la otra pregunta es ¿Cómo se llama la moneda en Francia? La moneda va a ser, creo que es Rubi. Rubi, creo. No. No. O sea, bueno, muy duro. Vale, muchas gracias. Y bueno. Gracias, gracias. El libro, listo, muchas gracias. Ah, no, listo, con mucho gusto, soy colaborador. Ya, buenas tardes. Misión cumplida, buen trabajo chicos, recoged, volvemos a casa. Muy buenas, ¿cómo se llama? Mario López. Mario López. Listo, son dos preguntas de cultura general. La primera, la más fácil, ¿cómo se llama el libertador de su hermoso país de Colombia? Bolívar. Simón Bolívar, muy bien. Y la otra, un poco más complicada, ¿cuál es la moneda que está ahora en Francia? La moneda. Aquí tenemos los pesos colombianos, ¿cierto? En Francia, ¿cómo se llama? La moneda. ¡Muy bien! La idea es los euros. Marcos era en Alemania. Listo, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo se llama? ¿Estás en el canal de YouTube? Claro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Álvaro Caballero. Ah, claro. Listo, Álvaro, la primera pregunta es, ¿cómo se llama la capital? El departamento de Bolívar. De Cartagena. Muy bien. Y la otra pregunta es, ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos que gobernó desde 2009 hasta 2017? De Estados Unidos. Hasta 2017 no. O sea, de 2009 hasta 2017. Barajo, vámonos. Muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, listo. Gracias. Yo soy muy fanático, yo tengo cuenta en YouTube. ¿Sí? Sí. ¡Gracias! Gracias. Misión cumplida. Buen trabajo, chicos. Recoged. Volvemos a casa. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Javier. Javier, mucho gusto, Michelle. Una pregunta, dos, dos preguntas. La primera es fácil. Bueno, la primera es fácil. Es sobre geografía de Colombia. ¿Cómo se llama la geografía de Colombia? Mucho, poco. Bueno, la capital del departamento de Bolívar. ¿No? Bolívar. ¿No? Bueno, la otra es más fácil. Qué pena. No tenemos tiempo, qué pena. La otra es, ¿cuál es el presidente que fue antes de Trump hasta este año en Estados Unidos? Obama. Obama, muy bien. Ah, listo, muchas gracias. Buenas tardes, ¿le puedo hacer dos preguntas para el canal de YouTube? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Dayana. Dayana, listo. Entonces, dos preguntas fáciles. La primera es, ¿cómo se llama la capital del departamento de Bolívar? Es que sí. Es que sí. Departamento de Bolívar, que está en la arquitecta caribeña. No. ¿No? Bueno, la otra es más fácil, ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos y el gobierno desde el 2009 hasta el 2017? Hasta ahora mismo como presidente. ¿Cómo te llamo? Para acabar. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sí, Miguel. Ah, Michelle, mucho gusto. Bueno, son dos preguntas fáciles para entrecomillas. La primera es, ¿cómo se llama la capital del departamento de Bolívar en Colombia? Sí. Muy mal, Cartagena. Bueno, la otra es más fácil. ¿Cómo se llama el presidente anterior a Trump? ¿Había un presidente anterior? Baracomá. Baracomá. Ah, listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, ¿le puedo hacer dos preguntas para un canal de YouTube? Bien. Buenas. ¿Cómo se llama usted? Bernardo Moreno. Bernardo. La primera pregunta, Bernardo, es ¿cómo se dice gracias en francés? Se me escapa, se me escapa. Bueno, era Merci. Merci, sí, sí. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el país más exportador de café en el mundo? ¿Qué exporta más café en el mundo? Brasil. Muy bien. Y el mejor, Colombia. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sería. Gracias. Gracias. Merci beaucoup. Laura. Mucho gusto, Michelle. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se dice en mí? Si llamo al francés, gracias. Gracias en francés. Gracias en francés. Me... No. Me... Merci. ¿Ya la había escuchado? Merci. Bueno. Y la verdad es un poco tramposa, hay que tener que pensar un poquito ¿Cuál es el país más exportador de café del mundo? Está en América el país. ¿Colombiano? No, esa era la trampa porque es Brasil. Ah, listo. Muchas gracias a todos. Vale. Gracias. Hasta luego. ¿Le puedo hacer dos preguntas para un canal? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Listo. Listo, Alberto. La primera pregunta es ¿Cómo se dice gracias en francés? Vamos a ver. Y la otra pregunta es ¿Cuál es el país que exporta más café en el mundo? Colombia. Es Brasil, con el segundo. Sí. Sí. Pero el mejor es de Colombia, pero el segundo. Ah, pero el mejor es Colombia. Listo. Muchas gracias. Salud. Gracias. Hasta luego. Salud. Salud. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo se llaman? Alejandro. Alejandro y... Marcela. Marcela. Ok, la primera pregunta es ¿Cómo se dice gracias en mi idioma en francés? Gracias. 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 Otra pregunta es ¿Cuál es el país más exportador de café en el mundo? Es muy mal, chicos, es Brasil con ese segundo. No, es muy bien. Bueno, muchas gracias. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Tienes. Salud. Tienes. 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 Gracias.